Música 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 Se mira al espejo, ve siempre la misma cara Música Genes equivocados lleva en su interior Música 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 Es de noche y te miro Luzes calmas, serena y tú quieta Como el mar Amanece y suspiro, suplicando el verte un día más, nada más Paso días enteros, viendo tu rostro en el cielo Llegará el día en que tu mano coja la mía Llegará el día en que tu mano coja la mía